Buenas tardes, qué bueno ver tanto interés por el tema, es un honor estar acá por segundo año consecutivo, el año pasado también estuve. Hoy voy a hablar más sobre la eficiencia energética en particular y sobre las bondades de distintos tipos de energías mayoritariamente renovables. Pequeño repaso rápido, acá va a haber algunas cosas que van a estar en común con lo que les acaba de hablar Nico, pero espero que lo menos posible. ¿De dónde vienen los gases de efecto invernadero? Ya lo saben principalmente del dióxido de carbono que se quema con la aviación, el transporte automotor, los camiones, las centrales térmicas a carbón, fuel oil o gas, quema de cultivos obviamente, la agricultura, ahí ya se trata más de metano que de CO2, pero el mayor representante es la energía. Y en general creemos que el enchufe de electricidad parece muy limpio, la verdad, que yo no veo que salga humo del enchufe, pero sin embargo en un país como la Argentina, por ejemplo, el 80% de la electricidad que sale del enchufe viene de quemar combustibles. Entonces, esto es una propaganda que salió un par de años, no sé si la vieron, para Autos Eléctricos Renault, donde muestra cómo todo está tendiendo a ser eléctrico. Volviendo al repasito de cambio climático, este año por primera vez se pasaron los 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto no es que se mide en Nueva York en la quinta avenida, esto se mide en un lugar llamado Mauna Loa, que queda en Hawái, que como ven, está lejos de todos lados, con lo cual la medición realmente no está influenciada por nada alrededor. Realmente es a nivel global esta medición. Este lo salteamos. Si tomamos las emisiones en números, este es un gráfico bastante interesante, esto tiene un par de años, pero si las emisiones mundiales son de 34 gigatoneladas de CO2 por año, cómo está repartido, digamos, la superficie de ese rectángulo son las emisiones, cómo está repartido entre los continentes y por cantidad de personas. Todavía, cuando se hizo este gráfico, había 6.000 millones de personas en el planeta, no 7.000. Y veamos, por ejemplo, como los norteamericanos, que no llegan a ser 1.000 millones, pero sin embargo, cada norteamericano es un emisor de la hostia, ¿no? Emite casi 25 toneladas de CO2 equivalente por persona. Los europeos son más que los norteamericanos, pero son mucho más cuidadosos. Los sudamericanos, nosotros, somos poquitos y además como somos pobres, la verdad que no tenemos tanta influencia. No es porque nos rompemos para hacer las cosas bien, pero se da. Y acá viene lo más grande. Los asiáticos, que son un montón, todavía no están tan desarrollados, pero imaginen que los asiáticos empiezan a consumir y a tener una calidad de vida similar a la de los norteamericanos y, bueno, no hace falta que le diga la que se viene. De estas emisiones, 74% viene de generar energía, o sea, de dióxido de carbono. Bueno, ¿cómo podemos encarar esto para mejorar? Uno es mejorar la matriz energética, que es lo que hablaba Nico recién, y otro es mejorar la eficiencia energética, que es del lado del consumidor. La matriz energética argentina, tal como dijo Nico antes, es casi todo energías fósiles. Cuando hablamos de este 7,6% de renovables es porque estoy incluyendo la hidroeléctrica. Y nuestros vecinos, justo al norte, o Maíz Grande de todo el mundo, tienen 46 renovables, esto es impresionante. Esto es en gran parte, bueno, porque tienen mucha hidroeléctrica y porque tienen el famoso alconafta. Muchos de los autos en Brasil andan con alcohol, y ese alcohol viene de caña de azúcar, que es un recurso renovable. Vamos a ir mirando ciertas energías a través de este concepto que se llama periodo de repago energético, o Energy Payback Period. Todo esto, cualquier pregunta que tienen en medio de algo que quieren saber más o que no queda claro, me levantan la mano y les contesto sobre el momento. ¿Qué es el Energy Payback? Es básicamente en cuánto tiempo tengo que hacer andar un artefacto para que me genere la misma energía que hizo falta para fabricarlo. ¿Se entiende? Me fabrico un generador eólico, lo llevo, lo pongo en el lugar, todo eso requiere mucha energía, sin lugar a duda, para crear las torres, para crear todo el equipamiento, y después lo pongo andando. Recién a partir del momento que genero la misma energía que se necesitó para fabricarlo, estoy haciendo un bien ambiental. Antes de eso, no sirve para nada todavía. ¿Está claro, no? ¿Alguna duda? Entonces vamos a ver distintas energías bajo este concepto, y de paso estudiarlas un poquito. La energía solar fotovoltaica, que es la más conocida, que son las placas que se ponen arriba de los techos, que viene del efecto fotovoltaico, primo hermano del fotoeléctrico que le dio el premio Nobel a Einstein. Básicamente, en pocas palabras, los fotones, que son las partículas elementales de la luz, golpean a los electrones en ciertas sustancias muy especiales, como estas hechas de silicio, los ponen en movimiento, y eso es la electricidad. Puesto de manera muy burda, ¿no? Las celdas fotovoltaicas empezaron en su momento, en los años 60, para los satélites de comunicación. Mandaban un satélite de comunicación, y de alguna manera tenía que seguir andando. Si lo llenaba de baterías y nada más, digamos, el costo de mandar un satélite a la atmósfera es tremendo. Si me iba a andar nada más que algunos meses hasta que sacaban la batería, era muy mal negocio. Entonces, eso fue lo que dio lugar a todo el research para llegar a los paneles. Estos primeros paneles, que eran de primera generación, inicialmente eran carísimos, pesados, y el Energy Payback era mucho mayor que su vida útil. Es decir, que era tan complejo y caro e intensivo en energía fabricarlos, que en realidad ambientalmente daba negativo. Bueno, estas eran las celdas de primera generación. Al 2007 siguen siendo el 89% del mercado. Tienen un límite teórico de eficiencia. Es decir, si yo tengo un metro cuadrado de estos paneles y le da el sol, ¿qué porcentaje del sol realmente estoy aprovechando para transformar en energía? El límite teórico de estos paneles es del 33%. Y hoy estamos alrededor de entre el 14 y el 17. Es decir, que se va mejorando. Nada que ver con la ley de Moore, que probablemente muchos la conocen, que es la ley que dice cómo van mejorando los procesadores de los teléfonos, de las computadoras, etcétera, que duplican su potencia cada 18 meses. O sea, cada 18 meses tu computador es básicamente obsoleta porque salió el doble de buena. Esto, a pesar de ser de alguna manera tecnología informática, no lleva esa curva de proceso. Va muy lento la mejora a nivel eficiencia. Y volviendo al periodo de repago energético, actualmente vos te compras un panel solar, lo pones en el techo, asumiendo que estás en un lugar medianamente soleado. Si lo pones en Londres, donde llueve todos los días, capaz este número se te va a 10. Pero recién a los 4 años vos generaste la energía que se necesitó para fabricar el panel. Y se calcula que con las mejoras tecnológicas en el futuro, este número va a bajar a 2. Sigue siendo un número bastante alto. Esto es porque para fabricar esto se necesitan muy altas temperaturas. El proceso de fabricación es alto a nivel de energía y además algo contaminante. Después vinieron las de segunda generación, que son las thin film, se llaman. ¿Qué tienen de bueno? Son mucho más baratas, pero son mucho menos eficientes. De repente si estás en el campo está bueno. En la ciudad no te sirve esta, porque si vos tenés un edificio de 10 pisos y querés alimentar la mayor cantidad de gente con energía solar, en el mejor de los casos vas a alimentar una planta o dos de un edificio de 10 pisos, porque tenés el mismo techo para todo el mundo, no tiene cada uno su techo como en una casa. Entonces, esto de thin film es muy lindo, pero sirve para superficies grandes, donde no tenga una limitante de superficie. El periodo de reparo energético actual es un poco menor, tres años. ¿Por qué? Porque de la misma manera que son más baratas, requieren menos energía para su fabricación. Tiene una eficiencia del 7 al 11, en lugar de las 14, 17, veíamos antes, y se calcula que a medida que mejoren van a llegar a un año. Esto es un poco un híbrido entre la primera y segunda generación. Para tener celdas más chicas y abaratar costos, tengo una celda más chica, pero uso un sistema óptico donde enfoco la luz, igual que cuando eran chicos y quemaban hormigas con la lupa. Y entonces, con una superficie chica, tengo que comprar menos paneles, y además estos sistemas tienen algo que se llama rastreador, rastreador, que a medida que giramos alrededor del sol, lo sigue. Este es el parque fotovoltaico actualmente más grande del mundo, que tiene 214 megawatts. En realidad, capaz ya tiene los 500, ¿vos sabés, Nico? ¿Sí? ¿Fotovoltaico? A un costo de 260 millones de dólares. Este es Cañada Onda y donde trabajaba Nicolás. Hoy tiene 7, que me lo confirmó él antes de ayer. Y en realidad ya tendría que estar en los 20 desde hace un par de meses. ¿Cuándo van a llegar los 20? Pero es el parque solar fotovoltaico más grande de Argentina y creo que de América Latina o no? Igual. Era de América Latina, ahora ya no. Ah, ahora ya no. Bueno, Nico trabajaba acá, o sea que sabe mejor que yo. Si tienen preguntas de esto, le preguntan a él. Acá están todos los datos de los paneles y del parque. La otra energía solar un poco menos conocida es la térmica, que es maravillosa. Esto funciona de una manera totalmente distinta. Estas son las grandes centrales térmicas. En lugar de tener estos paneles fotovoltaicos, los rayos del sol impactan en esta parábola. Las parábolas tienen una característica matemática que todo lo que les llega lo refleja en un mismo punto. Entonces, todo el calor se refleja en este tubo que tiene un aceite muy especial de alta conductividad térmica. y simplemente esa agua caliente se transforma en vapor, hace girar una turbina que hace girar un alternador y consigo electricidad. Con la gran ventaja que con este sistema, contrariamente al fotovoltaico donde llega la noche y se acabó, no generó más nada, Si yo parte de la energía que tengo de este sistema se la destino a calentar unos enormes tanques con sal, sal de mesa común, NACL, la sal se pasa a estado líquido más o menos a 500 grados Celsius. Entonces, cuando llega la noche, cambio una manijita en el circuito para que sea la sal la que después caliente el agua y siga haciendo andar la turbina y el generador. Entonces, este sistema tiene la gran bondad de poder tener energía renovable las 24 horas, que es un gran desafío, que con el fotovoltaico podría acumular en baterías, pero todavía la tecnología de eso está muy en pañales. Yo soy un creyente de que el próximo Bill Gates va a ser el que invente la superpila. El talón de Aquiles de todo este tema es el almacenamiento. Cuando no hay sol y no hay viento, bueno, si tenemos que caer en eso, posiblemente vayamos a un esquema donde no hay sol, no hay viento, hoy no se trabaja en las industrias, si seguimos en esta línea. Igual después Alejandro les va a contar algunas soluciones para el futuro que van a ser interesantes. Bueno, este tiene un, el CCP, que se llama, este tipo de sistema solar, tiene un periodo de repago energético de 5 a 12 meses. Una maravilla. O sea, todos estos espejos, todos estos sistemas con las turbinas, con los tanques, me requieren una energía que, en cuanto lo pongo a funcionar, en 5 a 12 meses recupero toda la energía que hizo falta. O sea, gran amigo del ambiente. Y obviamente tienen que estar en lugares soleados. Si voy a, de nuevo, si lo voy a poner en un lugar donde tengo días nublados o llueve mucho, no me va a servir demasiado. Este es uno enorme, que están, bueno, todo lo que es el desierto del Sahara, el norte de África, es hipersoleado, obviamente. Y se está trabajando en que el norte de África vaya abasteciendo de energías renovables a Europa. Porque Europa, por sí sola, no puede. No tiene las condiciones y tiene un nivel de consumo enorme. Esto es más paradójico que otra cosa. Esto sería la superficie que haría falta en paneles solares a nivel mundial para abastecer el 100% de la energía eléctrica requerida. Y ni siquiera incluye el bordecito colorado que está alrededor. Obviamente, mirándolo así, no parece mucho, pero si agarráramos un Google Earth y empezáramos a zoomear, nada más que este puntito, sería un muy buen pedazo de la cordillera. Viento. Estos son los grandes molinos que tienen en promedio 2 megawatts, el típico, ahora ya hay de 7, pero el clásico que se pone acá es de 2. Con eso alimentamos más o menos mil hogares. Funciona directamente de la misma manera que una central térmica, el vapor hace girar la turbina, acá directamente el viento hace girar el alternador y cada equipo tiene su propio alternador. Esto fue una visita que me invitaron a Dinamarca, a Vestas, que es la empresa más grande del mundo de aerogeneradores. Es muy lindo subir, es un poco como hacer alpinismo, vas subiendo por adentro de la torre y después una vez que llegás arriba te vas enganchando a los distintos puntos porque puede haber un poco de viento y obviamente no tiene barandas, te da un poco de vértigo. Este es el parque eólico Rawson de 30 megas, uno que nombró Nico recién en su presentación. Arauco, que tuvo muchos problemas de diseño, tuvieron que rehacer todas las palas. Lo interesante de estos equipos que son 100% de industria nacional, diseño, desarrollo nacional, la verdad que la viene remando IMSA con esto, pero chapó por todo el trabajo que vienen haciendo. Esto sería una respuesta al problema del almacenamiento, de la misma manera que vieron el ejemplo de calentar la sal para hacer seguir andando los sistemas solares. En Dinamarca, que hoy tiene casi el 30% de energía eólica, hay veces que a la noche todas las fábricas danesas están cerradas, los daneses están todos durmiendo, además en invierno ni hablar que tienen como 18 horas de oscuridad, y si hay viento, sus aerogeneradores siguen generando un montón y esa energía potencialmente se pierde. Entonces, hicieron un acuerdo con Noruega, que es un país mucho más ondulado, Dinamarca es muy chato, tipo Holanda, y en algunos lugares de Noruega, en zonas montañosas, se hicieron como unos reservorios de agua, probablemente debe haber parte natural y parte artificial de esto, donde cuando a Dinamarca le sobra energía solar, eólica, perdón, cuando a Dinamarca le sobra energía eólica, por ejemplo, durante la noche y no la gasta, se la manda a Noruega para que a través de una turbina hagan subir el agua a este reservorio. Es como una central hidroeléctrica manual, de alguna manera, y después, cuando Dinamarca se queda sin viento y necesita energía, Noruega va vaciando el reservorio y hace girar estas turbinas en el sentido inverso y le vuelve a vender, es como que te alquilo una pila, de alguna manera, este sistema. Desde ya que tiene muchísimas pérdidas, porque a cada vez que paso de un tipo de energía a otro, que la térmica, que la mecánica, que la potencial, siempre que paso de una a otra tengo una pérdida, pero en el otro caso perdiría el 100% de lo que estaba generando. y el repago energético del eólico es entre 3 y 12 meses, una maravilla. Esto varía mucho si tengo que transportar los equipos en largas distancias, o sea, cuando hablamos de ese repago energético estamos contemplando todo, digamos, la fabricación, el traslado, la puesta en marcha, etcétera. Y esto era un proyecto que estaba trabajando hace unos años de tener el primer aerogenerador de estos grandes en la costa de Buenos Aires. Inclusive, varios ambientalistas les parecieron una mala idea, pero yo creo que era un muy buen símbolo de lo nuevo, como un nuevo obelisco de la ciudad, y además iba a permitir que todos los estudiantes de la zona pudieran ir y ver realmente hands-on un equipo de estos. Algunas curiosidades más, menos difusidas. Estos son como unos aerogeneradores, pero en lugar de andar en el aire, andan en el agua. Tienen varias ventajas. La primera ventaja es que si tengo que hacerle mantenimiento al sistema, esta parte se levanta nada más. Segunda ventaja, la ven ahí mismo. Hay un barco que está cruzando dos. Si yo pongo una represa, se acabó el tráfico marítimo acá, puedo ir entre las... Desde ya que no tiene la potencia que va a tener una represa, pero es menos invasivo. Otra ventaja ambiental, el pescadito que pasa por acá tiene que ser bastante tonto para justo golpearse contra el aspa. comparado con una represa hay muchas más chances de que la fauna sobreviva y además funciona a las 24 horas porque la corriente del río típicamente funciona a las 24 horas y como el agua es mucho más densa que el aire, estamos hablando de potencias mucho más altas. Y esto también, estos sistemas tienen un periodo de repagio energético de 14 meses bastante bien. Creo que ese número se podría mejorar porque todavía esto no es algo masivo, creo que hay dos instalaciones de estas en el mundo, si alguien me corrige. Esto es La Rance en Francia, esto básicamente es una central a energía lunar, ¿sí? Funciona con las mareas, solamente se puede hacer en lugares geográficos muy específicos donde se arma como una pileta porque si esto fuera muy ancho esto tendría que medir kilómetros y kilómetros. Cuando la marea sube, cuando la marea sube me va haciendo girar las turbinas hasta que llega a su tope. Una vez que llega a su tope cierro acá las compuertas, espero que la marea baje y abro de nuevo. Es decir que tengo dos ciclos por día de generar energía. Esto sí que es súper limpio, no molesta a nadie, no puede fallar nunca salvo que la luna desaparezca y tiene un periodo de reparo energético increíble de 5,5 meses a pesar de como ven es una flor de obra de infraestructura. Y ahí hay más datos. Cualquier cosa, si algo de esto les interesa les puedo mandar la presentación. un comparativo final de cada energía de cuál es la huella de carbono en gramos de CO2 por kilowatt hora de cada energía. Lo peor, pero lo peor que podemos usar es carbón. Por suerte acá en la Argentina hay una sola planta de carbón. ¿Dos? Va a haber dos, es verdad. Con 974 gramos de CO2 por kilowatt hora. El gas natural, la mitad y el combustible líquido más o menos estaría en la mitad entre estos dos. La energía nuclear es muy controvertida, digamos, tiene desde ya otros aspectos negativos, pero a nivel cambio climático es una energía sustancialmente más limpia que el gas o que el carbón. Y esto principalmente viene de la construcción de la... Acá está metido la construcción de la planta también. Solar fotovoltaica, los paneles que vimos, levemente mejor que la nuclear. Geotérmica, las parábolas, inclusive mejor... Ah, no, perdón. Geotérmica es otra que no la vimos que es aprovechar el calor de la Tierra. Eólica, súper limpia y la más limpia es la solar térmica la que tiene las parábolas que además como dijimos antes anda a las 24 horas. ¿Por qué no tenemos una de esas en Catamarca? Es realmente una duda grande. El biocombustible, esto no voy a entrar mucho porque ustedes saben mucho más de esto, según los papers que estudié te ahorran un 78% de emisiones. Desde ya que lo que sale del caño de escape de un auto, avión o lo que sea con biocombustible es igual de contaminante entre comillas que lo que viene del combustible fósil. Nada más que cuando si usamos sistemáticamente combustibles la biomasa toma el CO2 de la atmósfera que crearon estos autos, aviones y camiones y la reincorpora al sistema y entro en un ciclo virtuoso. Es un combustible renovable como cualquier otro. Esto lo puedo hacer indefinidamente siempre y cuando tenga mucho cuidado para cuidar el suelo que es lo que ustedes saben. Y esto a nivel general ya de lo que puede hacer uno de la eficiencia energética. Las ciudades de por sí si hay algo que me pone de la cabeza es cuando veo la palabra ciudad sustentable. Menos mal que no me pusiste eso al Congreso. Ciudad sustentable no va porque si hay algo que no es sustentable en una ciudad. Ustedes se imaginan que si a la ciudad de Buenos Aires la cerráramos como esta película que seguro mucho la vieron se llama The Truman Show donde Truman vive en una especie de burbuja así. Si yo cerrara una ciudad en cinco días sería un caos absoluto. No entra la energía no sale la basura no entran los alimentos de sustentable no tiene nada la ciudad. A lo sumo puede ser más eficiente. Y también tenemos que si bien la concientización es importante hay que tener una hay que tener noción de los números. Es decir que si cada uno hace un pequeño cambio la suma de todos los cambios sigue siendo pequeño a nivel global. Cuando por ejemplo nos dicen si todos enchufamos el cabello del celular ahorramos la electricidad que alimentaría 3.000 hogares por un año está buenísimo pero si tomás en cuenta que hay que alimentar 40 millones de hogares por un año está bien empezar por acá pero hay que tener la big picture como se dice arrancar por acá pero tomar en cuenta realmente cuál es el desafío es decir no quedarse contento porque simplemente desenchufo el cabello del celular algunas cosas sí son significativas en zonas muy frías o muy cálidas pongo doble vidrio para aislar térmicamente una casa o oficina y me ahorro 20% en climatización bajo un grado en invierno o subo un grado en verano el termostato y me ahorro entre el 5 y el 10% de la factura eso qué quiere decir que nos fuimos no sé sonó malo la bombita LED 80% de ahorro tiene respecto de la comuna esto ya lo saben los electrodomésticos clase A 45% de ahorro es infernal está bien son un poco más caros pero se repaga rápido digamos si se puede hacer inversión el LED por ejemplo en California los semáforos tienen LED el rojo y el verde el amarillo tiene común ¿por qué? porque se prende muy poco tiempo el amarillo no me cierra la ecuación de comprar una bombita tan cara como la LED para que esté solo prendido un segundo si tiene mucho sentido el LED en la casa en los lugares donde van a estar siempre prendidas la luz no tanto en la mesita de luz o en las luminarias públicas que también que están toda la noche prendidas ¿cuánto me queda para saber? ¿ya estoy? bueno cortamos salvo que quieren saber del transporte pero bueno cortamos acá los dejo en manos de Alejandro espero que les haya gustado aplausos 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 conmigo conmigo conmigo